Tarde de domingo en el estadio Manuel Moya Medel, séptima región en Cauquenes, el cuadro Deporte de Santa Cruz ingresaba a la cancha frente al elenco local, el cuadro de Independiente, se jugaba en el liderato ambos equipos, Deporte de Santa Cruz alineación titular, dirige Gustavo Huerta, el cuadro de Cauquenes, alineación titular para esta tarde el técnico Álvaro Ruz para esta oportunidad, la hinchada también que llega al estadio para ver este compromiso que se inicia a las 7 de las 17 horas, 5 de la tarde comienza el cuadro Deporte de Santa Cruz en el primer tiempo, tarde a soleada ya en la séptima región, el cuadro de Independiente, el cuadro de Santa Cruz que inicia Gonzalo Santeliz, el debutante en el cuadro Deporte de Santa Cruz, viene el centro, arriba, salta un hombre la pelota que queda picando y el portero Fuentes se queda con la esférica, insiste el conjunto de Independiente se arremetía por el sector derecho, insiste el conjunto, Francisco Silva va a meter la pelota ahí en el área llegaba, estaba el portero Cristóbal López, la dejó pasar nomás, insiste el conjunto de Santa Cruz el 0-0 que se vería, finalmente ahí estaba Juan Gaete, ingresó solo el centro, un hombre que llega a la Izama se lo pierde Izama, pero el penal pegó en la mano de un hombre de Cauquenes ahí está la repetición en Camilo Faría, el juez muy atento, decreta en los 13 minutos de juego el penal favorable al cuadro de Santa Cruz, Camilo Faría se va a las duchas, nada que hacer sí señores, ahí está Lara, remata al portero Fuentes que la divina, el lado finalmente salva al cuadro de Cauquenes el portero obviamente era el 1-0 para el cuadro de Santa Cruz, insiste el conjunto de Independiente buscaba, se agrandó el cuadro de Independiente tras la fallida penal de Lara finalmente llegaba por todos lados el cuadro de Independiente ahí hubo una posición dudosa de un hombre y aparece Sergio Arena para en el minuto 19 anotar la apertura del marcador, lo que sería el 1-0 frente al cuadro de Puerto Santa Cruz, corrió, ahí está me pareció que venía saliendo un hombre, me pareció que era posición de adelanto nada dijo el juez, estaba en mala posición, también venía saliendo el juez de costado finalmente ahí estuvo la apertura del marcador para el cuadro de Independiente de Cauquenes el 1-0 ante la mirada tónica de los hinchas que viajaron a ver este compromiso insiste el cuadro Independiente que se hace de la pelota ahí estaba Sergio Arena, la pelota se va sobre el travesaño Lope Lamida nomás el cuadro de Santa Cruz quiere insistir, quiere buscarse algunas posibilidades Gaete el que arranca del sector medio de la cancha está para Bisama, este remata, le pega al portero Fuente finalmente en dos instancias salva al cuadro de Independiente de Cauquenes, conjunto de Santa Cruz siempre buscando nuevamente ahí está, el reivindicó Ramos, remata sobre la portería lo anularon, me parece también duda pero vamos a ver la repetición estaría un tanto, no había un hombre atrás pegado prácticamente finalmente en el cuadro de Independiente finalmente el juez lo invalía ahí estaba nuevamente el cuadro de Santa Cruz que busca a Juan Gaete por todos los francos, ahí está, remata el arco, la pelota se va sobre el travesaño insiste el conjunto de Independiente a esa hora del partido Gutiérrez que buscaba, se va para el Sergio Arena quien busca sorprender al portero, muy atento estaba el portero López para quedarse con la esférica, el cuadro de Santa Cruz ya bien avanzado en segundo tiempo, Igor Ramos remata la portería y estaba Fuente que se cuelga del balón y ahoga el peligro de gol para la gente de Deportes Santa Cruz, insiste acá ahora la salida de Fuente apurada un poco hacia el sector derecho llegaba un hombre a apretar y finalmente este primer tiempo termina 1-0 favorable al cuadro Independiente de Cauquenes ahí está la barra de Deportes Santa Cruz alentando obviamente para este segundo tiempo, para alentar quedan todavía 45 minutos de juego comienza el cuadro de Cauquenes obviamente este compromiso en este segundo tiempo insiste ahora el cuadro de Santa Cruz que tomó la manija del partido se acerca a la portería de Fuente por el sector izquierdo estaba Juan Gaete, quiere irse por fuera ahí está, mete el disparo al arco finalmente Fuente va abajo y se queda con la esférica en el conjunto de Independiente de Cauquenes aquí viene una jugada para el cuadro Independiente se viene a la carga, es Patricio Gutiérrez quien busca sorprender al portero López la pelota se va sobre el travesaño nuevamente una mala salida de Independiente Santa Cruz que toma las acciones, un hombre que va a quedar solo Juan Gaete se lo pierde, no lo podía creer Vizama tampoco se toma la cabeza, se lo pierde Gaete una vez más para el cuadro de Santa Cruz insiste ahora Giorgetti quien ingresó al terreno de juego la pelota sobre el medio ahí estaba sacando apuradamente la gente de Independiente Santa Cruz dominó en el segundo tiempo se creó oportunidad, finalmente no pudo un enredo ahí estaba, quedó con una pierna enganchada pero más aquello el juez cobra la falta y expulsa a Santa Alicia me parece que más que por el encontrón fue por el reclamo de Santa Alicia me parece que algo le hice al rival me parece que magnificó un poco a pesar de la venda ahí está, la lloreza de Santa Alicia le cobró el juez prácticamente se va a la ducha tarjeta roja para el hombre del cuadro de Santa Cruz ahí va otro encontrón de Iván Herrera un hombre que queda también ahí en el piso y es la roja para el hombre del cuadro de Santa Cruz veamos, quien va abajo quien va, me parece que más abajo va el jugador del cuadro Independiente lo que pasa es que dejó la pierna un tanto arriba a Iván Herrera el juez no le creyó que fue casual y se va a la ducha también el cuadro de deporte de Santa Cruz del hombre Herrera ahí otro expulsado ahora pero para el cuadro Independiente de Cauquenes se deforman los problemas finalmente el juez determina que hay tarjeta roja para el hombre del cuadro Independiente en la ley de la compensa Hugo también por ahí, ahí está expulsado Pablo Andrade entonces roja para el hombre del cuadro Independiente de Cauquenes finalmente el cuadro de Santa Cruz jugaba contra el marcador jugaba contra el reloj jugaba contra el árbitro también finalmente comienza a buscar nuevamente el cuadro de Santa Cruz querer aprovechar esta instancia ahí está buena remetida el conjunto santacruzano está Ben Giorgetti dispara al arco se lo pierde desde la raya lo saca un hombre del cuadro Independiente de Cauquenes era el gol cantado ahí estaba ahora un avance del cuadro de Independiente Patricio Gutiérrez dispara al arco buena respuesta de López que va sobre el balón y desvía ahí un tiro libre ahora para el conjunto de Santa Cruz Lara ahí dispara Lara abajo va el portero la pelota queda picando ingresaba un hombre pelota va y viene finalmente la van sacando los hombres del cuadro de Independiente de Cauquenes el conjunto de Santa Cruz que sigue en busca del gol obviamente para las satisfacciones del elenco santacruzano ahí estaba nuevamente el disparo sobre la portería aparece un hombre Córdoba y estaba Sebastián Julio para quien le pegó en el muslo finalmente la pelota se va al fondo de la red minuto 85 de partido a 5 del final empata el conjunto de Santa Cruz 1 a 1 Sebastián Julio el juvenil del conjunto de deportes Santa Cruz allá estaba nuevamente el paso que viene el centro Córdoba estaba todo el equipo arriba le pegó cuando venía saliendo levantándose Sebastián Julio finalmente para decretar el 1 a 1 para el conjunto de Santa Cruz un buen empate a pesar de todo lo que había pasado pero quería más el cuadro de Santa Cruz apostaba al triunfo a través de los 3 puntos Juan Gaete mete el centro y Sebastián Julio también lo tuvo le pegó mal Sebastián Julio en esta oportunidad y finalmente aquí viene una de las jugadas claves de partido se equivoca en la defensa queda solo Sebastián Torre con golpe de cabeza ya casi en los descuentos en los 90 minutos de juego ahí estaba no pudieron tapar aquel cabezazo finalmente del hombre del cuadro de Independiente de Cauquenes y decreta el 2 a 1 final del partido obviamente duele en los descuentos prácticamente y a celebrar la gente del cuadro Independiente de Cauquenes insiste el conjunto Independiente ahí cae Luis González está finalmente ahí dispara al arco la sacó a los hombres el cuadro de Santa Cruz llegó paso nuevamente insiste el cuadro Independiente estaba López era Patricio Gutiérrez en el disparo al arco pasó sus obras al final el cuadro de Santa Cruz se salió del partido a pesar de aquello siguió buscando el conjunto santacruzano en estos últimos segundos de partido para este compromiso que allá en el sur obviamente gana el cuadro Independiente por 2 goles a 1 resultado final terminó el compromiso ya es parte de la historia ganó el local 2 a 1 10 punteros sí claramente mal resultado para nosotros la verdad que veníamos con toda la gana de poder llevarnos los 3 puntos y tristeza usted va tristeza ver el esfuerzo de los compañeros creo que hicimos un buen partido desde el principio dominando tuvimos el penal lamentablemente fallamos y en un momento tuvimos con 2 hombres menos y dominamos creo que dominamos de principio a fin creo que fue meritorio el empate y por ahí después nos faltó madurez para quizás haber rescatado ese punto y habernos ido a casa con un punto y no como estamos ahora que sin nada con la ocasión del penal yo pensé que el partido se iba a dar como a favor de nosotros y lamentablemente no pudimos concretar el gol y después nos encontramos con el gol de de Cauquén y se nos vino todo abajo pero en el segundo tiempo subimos remontar bueno igualar el marcador y después el segundo gol de ellos nos mata y pocha triste porque perdimos la punta porque perdimos un partido que estaba casi ya terminado y nos íbamos con un punto a Santa Cruz que igual era importante ¿por dónde crees que pasa esta derrota? no no sabría decirte en este momento pero yo creo que lo vamos a analizar en la semana y ver cuáles son las fallas pero yo creo que decirte específicamente no sabría darte una respuesta si nos duele nos duele porque hicimos todo para empatarlo tuvimos las chances más claras y cuando lo logramos hacer nos duró muy poco y eso es lo que lo que más duele o sea no supimos cuidar lo que nos costó tanto y nos vamos con las manos vacías ¿por dónde crees que pasa la derrota? no empezamos bien no se jugó bien después las expulsiones nos complicaron partido trabado y vuelta y detalles que al final marcaron el resultado ahora hay que dar vuelta a la página lo más rápido posible pero siempre quedan secuelas de estas derrotas ¿no? sí pero tenemos dos semanas para preparar el partido que viene y dar vuelta a la página rápido nomás y ganar de local un gol totalmente un gol de partido y no no influyó mucho en el resultado se dio perdimos los puntos creo que la cancha no nos acomodó nunca no se pudo ver el buen juego que nuestros volantes siempre traen y nos vimos complicados la mayor parte del partido y el resultado por lo que nos llevó a ese mal juego y mucha pierna fuerte por lo que veíamos desde afuera sí es un partido duro siempre que busquen un rival de meter y creo que se dio reflejado en los 90 minutos como tú me dices fue un partido de lucha a lucha lamentablemente nos toca perder que no se pudo ver Gracias.